Bueno, ¿por qué llevo el cabello así hoy? Pues porque no me he vuelto a peinar desde la última vez que me hicieron estos twists. ¿Por qué está peinado así? Pues primero porque a mí me gustan mucho los twists, me gustan este tipo de peinados protectores que me enmarcan la cara, porque además me he dado cuenta de que me cuidan muchísimo el cabello, entonces tengo un cabello muy sano que me gusta mucho y estos peinados aparte de que me hacen ver bonita según yo, pues también me cuidan muchísimo el cabello.